El fanatismo ideológico de Teresa Rivera puede llevarla a prisión. El fanatismo ideológico de este gobierno puede llevar a su presidente a prisión. ¿Y por qué? Porque han llevado a grados increíbles el tema del cambio climático y la ecología. Y Teresa Rivera se le conoce aquí en España precisamente por ser la mayor enemiga de agricultores y ganaderos. Esta Teresa Rivera es la misma que cogió y paró las obras del Barranco de Pollo en el 2021. Y la misma que era secretaria de Estado y también paró las obras en esta zona en el 2011. O sea, ya tiene antecedentes. Y ya tiene antecedentes porque es una ministra que ha intentado escaparse de la opinión pública. Mientras la gente moría, ella estaba en Bruselas negociando su puesto de comisaria. Pero lo cierto, amigos, es que Europa de momento ha paralizado que esta señora sea comisaria. Y Europa, si el Partido Popular Europeo pasa por el aro y convierte a esta señora comisaria, será cómplice de los delitos, presuntos delitos de esta señora. Porque lo que está claro es que en Europa tienen que empezar a saber quién es este gobierno. O ya lo tendrían que saber, el señor Weber lo tendría que ya saber. No se puede dar un paso más con esta gente. Esta gente está fuera de la ley. Y es que es un caso muy grave el que estamos hablando. Porque ya la jurisprudencia habla claramente de que los responsables en caso de riadas es el gobierno de España, es el gobierno, el ministerio de la señora Teresa Rivera, son las confederaciones, como la del Júcar, los responsables de las riadas. Y es más, es que la ley, y lo dice la ley, son el gobierno central en casos de emergencia, es el que tiene que tomar el control, no una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma no puede declarar el estado de emergencia ni el estado de alarma. Y es que, amigos, estamos hablando de que Teresa Rivera tiene las manos manchadas de sangre, o presuntamente de sangre. La confederación de Júcar tenía tiempo real lo que estaba pasando en los ríos, tenía tiempo real lo que estaba pasando en el barranco del Pollo, lo sabían a tiempo real, y no avisaron. Y cuando avisaron ya estaban inundados los pueblos y los ríos. ¿Cómo se puede declarar un estado de alarma o avisar a la gente si los responsables de mandar la información para Artecopi, para lanzar ese mensaje, no la mandaban? No hizo nada para salvar a los españoles. Y es que, amigos, nos vienen con el cuento del cambio climático. Y es que el cambio climático no mata. Matan políticos, sectarios y fanatizados, que utilizan la mentira del cambio climático, que utilizan la ideología UOC, para aplicar políticas que destruyen la vida de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y esas consecuencias de esas políticas asesinas tienen como consecuencia lo que se está viviendo hoy en Valencia. Y recemos, amigos, para que no descargue otra dana en la misma cena. Recemos, porque puede ser ya de Aurora Boreal.